A ella la vio mi marido cuando estaba trabajando, notó que no estaba bien, estaba desesperada, refugiándose en la zanja, en donde había pasto, estaba llena de moscas. Lo que hago es contactarme con protección animal, entonces me dijeron levantarla, nosotros te vamos a derivar a una veterinaria. Verla tan mal como la vimos y después verla recuperada, uno se siente responsable de haber salvado su vida. Se está recuperando cada vez más, le cuesta así, pero se recupera. La responsabilidad la tenemos que tener todos para que mejoremos también nuestra condición de vida y la condición de ellos. Todos podemos, un poquito cada uno. La responsabilidad la tenemos que tener todos para que mejoremos también nuestra condición de vida y la condición de vida.